La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México presenta SEDECOTIPS ¿Tienes una empresa e incrementaste tu plantilla laboral? ¿Sustituiste insumos importados por nacionales? ¿Ampliaste tu capacidad instalada o contrataste personal que reside en la misma alcaldía donde se encuentra tu empresa? Si cumples con alguno de estos supuestos, esta información es para ti ¿Sabías que la SEDECOTIPS otorga reducciones fiscales a empresas legalmente constituidas en la Ciudad de México? ¿Pero qué son las reducciones fiscales? Son descuentos en el pago de impuestos y derechos para promover la inversión productiva, el incremento al empleo, el desarrollo tecnológico, la sustitución de insumos importados el impulso a la industria maquiladora de exportación y el desarrollo de infraestructura productiva Consulta toda la información en www.sedeco.cdmx.gov.mx diagonal servicios, diagonal reducciones fiscales ¿Tienes una empresa y crees que podrías obtener una reducción fiscal? Escríbenos al correo electrónico incentivos.fiscales.cdmx.gov.mx para recibir más información Recuerda que en la consolidación de tu negocio, la SEDECOTIPS está contigo ¡Hasta la próxima! Ciudad Innovadora y de Derechos Gobierno con Acento Social